El Santuario de Nuestra Señora de Regla ha vivido en la mañana de hoy uno de los momentos más esperados y emotivos de las fiestas patronales con una ofrenda floral en la que han participado medio centenar de entidades locales y un buen número de particulares. Virgen de Regla, Señora y Patrona de Chipioneros y Chipioneras, existen lugares en nuestro mundo donde las personas viven con temor a la violencia. Para esta familia, el hogar no es un lugar seguro, sino un refugio de peligro y dolor. Dale fuerza, sabiduría y el valor que necesitan para vencer la arrogancia, el temor y la decisión. Dale la gracia para resolver los conflictos sin violencia y de establecer relaciones basadas en el amor, respeto y paz. Muchos le hemos dado la espalda a las personas a usadas. Abre nuestros corazones al dolor de los que más sufren. Virgen de Regla, en ti confiamos abriendo nuestras vidas a tu fortaleza, tu sanación y tu amor. Enséñanos que la paz solamente llegará a nuestro mundo, por medio de la paz en nuestros corazones, en nuestros hogares. Ilumina los pasos de las víctimas, conciencia a los que agreden y ayúdanos a que no existan más mujeres asesinadas. Como cada año, un buen número de representantes de los colectivos ciudadanos han mostrado sus deseos e inquietudes ante la Virgen de Regla. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha participado de la ofrenda floral y ha compartido con los presentes estos momentos cargados de emotividad. Después de este emotivo y entrañable acto, la verdad es que recibo con agrado la hermosa y alta responsabilidad de dirigirme a todo el pueblo de Chipiona. A todo el pueblo de Chipiona en este precioso momento. Dirigirme ante la patrona y alcaldesa de nuestra ciudad. Más que como alcalde, como fiel devoto, quiero daros las gracias por la muestra de cariño y por la muestra de devoción que habéis manifestado todos los presentes. Y quiero pedirle a nuestra madre, por todos ustedes, por todos los chipioneros, y quiero pedirle muy especialmente que nos dé sabiduría para poder dirigir con amor y con justicia a este pueblo. ¡Viva la Virgen de Regla! ¡Viva! La Virgen de Regla La Virgen de Regla